hoy es el día frustrado de mí hoy es el día del no buenos días chicos bueno desde el paraíso amanece en el paraíso seguimos en la ventana vamos a exprimir las últimas horas antes de irnos a la capital de la baja que es la paz la paz es la que tenemos aquí que ahora vamos a hacer una cosa que va a ser un paseíto por el bosque cactus por lo visto nos han contado que hay hay unos senderos que tienen un recorrido de unos 24 kilómetros aproximadamente así que puede ser que acabemos y nada y que si nos perdemos que mandemos la localización este sitio súper salvaje desde que llegas te quitas de verdad que te quitas los zapatos y te pasas todo el día descalzo entonces es una auténtica maravilla no yo no me he visto porque no nos calzamos ayer para ir a cenar que nada vamos a aprovechar nuestras últimas horas aquí vamos a dar el paseíto por el bosque de cactus y nada una cosa aunque aquí sea temporada baja o sea que si entráis a bichar en google os pondrá es temporada baja es temporada baja para hacer kite sí porque aquí esto desde octubre hasta abril aquí hay vendaval y por lo visto esto se pone hasta arriba de gente haciendo kite tanto para aprender como para todo y se está cogiendo además se está cogiendo nombre a nivel internacional así que pensamos que hombre va a hacer boom y luego una cosa si una cosa que os iba a decir que se me ha olvidado tic tac tic tac tic tac ha visto los pelicanos que por aquí no hemos visto ahí en el río hay un tronco que parece un cocodrilo pero no lo es se me ha olvidado y os iba a contar algo y no es una mentira es una mentira bueno pues si luego se acuerda de ella en el bosque de los cactus o lo dirá y si no pues os quedaré con las ganas a mí me pasa muchas veces me quedo con la gana de cosas que me quiere decir pero no me la dice son de no sande no 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 y y nada no El sendero del bosque de cactus sale justo enfrente de nuestro hotel, Miguelito os lo enseño para que os ubiquéis, ese es nuestro hotel, y aquí arranca el sendero, está indicado con esa flecha. Los caminos son de único sentido, tenéis que ir por uno y volver por otro, lo podéis hacer en bici, que se pueden alquilar bicis por aquí en varios sitios, en los hoteles incluso dan el servicio, y no se puede hacer en vehículos a motor, o sea que los de las motos y los quad, este camino no lo podéis hacer. Estoy agachada para enseñaros un arbusto que se cría en esta zona, en la zona del bosque cactus, que se llama lejotun, que es este arbusto que está aquí y que se utiliza para varias cosas. Primero las semillas son tostadas y con esas semillas lo que se hace es adulterar el café y el cacao, o sea cuando compramos café y cacao, sabéis que la mayoría de las veces prácticamente no es puro, pues viene adulterado con la semilla tostada de este arbusto de aquí. Y también que sepáis que otra de sus partes se utiliza para sacar los autobronceadores que utilizamos para la piel, pues eso, porque se saca una tinta que lo que hace es que vuelve marrón nuestra piel. El arbolito que tenemos aquí se llama Palo de San Juan, mirad que curioso con ese agujerito en el tronco, es un árbol que prácticamente se utiliza para dar sombra, pero también tiene una semilla que florece en un color morado y da un fruto que se recolectan sobre agosto, más o menos a final de verano. Suposiciones Durán. Este árbol que se llama Palo de San Juan, lo primero que te dice que está siempre verde y que es excelente para dar sombra, se conoce como el Lollipop Tree. Si esto es lo que yo pienso que es, pues eso debe ser el Palo Luz. ¿Sabéis lo que es el Palo Luz? ¿Palo Luz? Palo Luz. ¿Palo Dul? Yo en mi barrio era Palo Luz. ¿Pero cómo es el Palo Luz? Ni que se iluminase. Seguimos con las clases de Biología en Two on Trip. Este arbusto es el arbusto del incienso y ese arbusto se saca la goma de resina que se ha utilizado en las iglesias como incienso y también se ha utilizado para la fabricación de chicles. También esta resina se utiliza como analgésico, si tienes un dolor en un cuerpo, te das, para las infecciones y para el dolor de muelas. Este arbusto que está aquí se llama la Candelilla. Este bosque lo bueno que tiene es que si te pasa cualquier cosa puedes recurrir a sus recursos naturales para solucionarlo. Puedes hasta hacerte una percha. Sí, antiguamente se utilizaba para hacer velas y también se cocinaba una especie de sopa y con esa sopa lo que se hacía era para curar los labios, cuando se te cortan los labios, para las quemaduras o para cualquier tipo de rozadura y demás. Para mí es el árbol del Carmex. Pero dice que no te lo puedes comer. Para que os hagáis una idea de lo grandes que son los cardones, hemos puesto un modelo estático al lado de una rubia. Esta señorita es una rubia que mide un metro setenta y cinco. Un poquito más grande que yo. Y es un muy grande. Ayer discutíamos en la carretera porque yo le decía a Miguelito que esto era como una chumbera y Miguelito me decía, no, es el cactus que hace como unos mondongos y de esos mondongos crece. Bueno, pues en esta ocasión tiene razón Miguelito, punto para Miguelito. Esto era la cholla, ¿no? La cholla. Vale. Pues echa, yo le llamo el chumbicactus porque echa estos higos. Bueno, primero echa estas flores que son rositas. Aquí las tenéis. Luego echa esto que para mí es un higo chumbo de toda la vida. Pero el higo chumbo muta que se ve por aquí súper bien a cactus. Y entonces pues sigue creciendo. Muy bien Miguelito. Yo creo que la rubia en el video de ayer, video, video, ya os contó lo de la sirena y el buzo. Vale. Aquí hay una leyenda local en la que dice que una sirena, que está aquí representada, se enamoró de un buzo que está aquí representado por la jefandra. Pero nunca pudieron concretar. Vale. Pues todo eso tiene como una leyenda local. Y aquí en Ventus Bay, la palapa principal, está decorado todo con motivos tradicionales aquí de la ventana. Un poco de la historia y un poco también de elementos típicos de aquí. Esta mesa que es muy chula. Esta representa, esta forma haría las dos caras que nunca se llegaron a tocar. Vale. Y luego el resto del mobiliario, todo tiene decorado con motivos. Por aquí, aquí por ejemplo, tortuga que viene del mar. Las sillas, casi todo, son cosas del mar. Y luego las paredes está un poco contada la historia. Allí por ejemplo hay un panel en el que está representado Hernán Cortés con los nativos de aquí de la zona de la ventana que lo que hacía era intercambiar perlas que llevaban las nativas en el pelo por herramientas o alimentos que aquí no tenían. Y luego el mural va siguiendo la evolución hasta llegar a nuestros tiempos en los que la ventana es cae hecho. Lo que acabáis de ver, que es el techo de la palapa, el centro de la palapa, sería una flor de vientos, que es el emblema del hotel, que significa viento de la bahía en latín. Todo lo que os ha contado Miguelito de las historias locales y demás, en breve van a instalar unos códigos QR en las paredes. Y bueno, pues vais a poder clicar ahí y conocer la historia más en profundidad. Cambio de destino realizado, ya estamos en La Paz. Nos hemos teletransportado, que nos ha cogido nuestro cochecillo alquilado con Auto Europe, enlace, enlace, y nos ha traído desde la ventana hasta La Paz en Nauri. Os lo ha metido ahí con calzador, ¿eh? Porque, o sea... ¿Tenéis seguro de ya? Espera, que empiezo el teletienda. A ver, pasar. Dale a lo de las dos flechas rápidas, este hotel de YouTube. Bueno, que eso, que estamos ya en La Paz, que vamos a pasar aquí las dos próximas noches. Hemos cogido un hotel, que nos acaban de decir que estamos en temporada tan baja, 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 que está solo para nosotros. Es un hotel muy chulo, que se llama Hotel Marea, y tiene playita privada, está aquí... Mira, mira, hace un momento. Ahí podéis ver nuestra chiqui playa. Tiene playa privada, tiene alojamiento y desayuno incluido. Tiene glamping. Y tiene glamping, si os animáis. ¿Qué cositas que se pueden hacer en La Paz? A ver, La Paz es, digamos, el centro de operaciones de la Baja California Sur. De aquí podéis coger excursiones a todas partes. Se puede ver el tiburón, ballena... Si queréis coger una excursión hasta Guadalajara, en España, está bien. No, es el sitio donde salen casi todos los barcos de excursiones, cuando sea la temporada de los tiburones, que ahora no es. Perdona, de las gallenas. Salen desde aquí los barcos. Ahora es la temporada de las móbulas, que son las mantarrayas que nosotros vimos ayer. También se puede ir a Espíritu Santo, que es una isla que vamos a ir mañana. Y está en una de las playas más conocidas de México y dicen que una de las más bonitas del mundo, que se llama Playa Balandra. Vale, Playa Balandra. Solo se puede estar en dos turnos, uno de 8 de la mañana a 11 de la mañana y otro de 12 de la mañana a 3 de la tarde. Por las tardes no se puede ir. Y de 11 a 12 lo que hacen es limpiarla. A nosotros ese concepto de cómo ir atando a la turistoda no es que nos guste, pero bueno, iremos a verlo. La parte buena, como estamos en temporada baja, para la baja... Qué gracioso es. Muere de gracia. Solo por eso os tenéis que suscribir a nuestro canal. Me desayuno un payasete por las mañanas y duermo con otra. Au, 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 au. ¿Quieres que le dé un capón? Pues no se lo voy a dar. Hasta luego, marica. Bueno, que eso, que lo bueno de ser temporada baja es que esperamos que cuando vayamos a Balandra, pues no haya prácticamente nadie. Nos hemos venido hasta aquí, hasta un hotel que se llama Cantomar. En la playa Pichilingue. Que Miguelito estaba un poco debajo. Estaba un poco triste, un poco bastante triste y decepcionado. Pero problema solución. Habíamos hablado con una agencia para hacer mañana el tour, uno de los más típicos de aquí. Ya vamos hablando con ellos desde antes de salir de Madrid. Dos semanas así. Ya llevamos como dos semanas hablando con ellos. Y nada, en teoría vamos a hacer mañana el tour Espíritu Santo, pero nos han cancelado. ¿Por qué? Porque nos han mandado un mensaje y no hemos contestado en dos horas. Que estábamos conduciendo. Ah, como no contestaba, pues nos hemos cancelado. Me cancelo. Entonces Miguelito me quedaba enfadado, triste. Pero yo, que soy muy lista, tenía un plan B. Y nada, entonces lo vamos a hacer. Os he dicho alguna vez que la rubia es la mejor, ¿no? Pues ya os podéis suscribir a su canal. Poing, au, que me pisas. Poing, poing, poing. Que nos hemos venido, yo tenía siempre otro plan. Y nos hemos venido aquí, lo vamos a hacer más barato. Y bueno, pues nada, 1500 pesos por persona por pagar en efectivo. Y que sepáis que si vais a hacer esta excursión tenéis que comprar un brazalete porque vais a entrar en un área protegida del avión general. Es un parque natural. Y entonces se paga luego aparte... 100 pesos. 100 pesos por persona que es nada. Vale, la excursión... ¿El sitio lo has dicho? ¿Se llama Cantamar? Sí. Vale, pues nos ha costado 1500. Ya lo he dicho, 1500 por pagar en efectivo. 1500 por pagar en efectivo. Y serían 1600 si pagas. No sé qué está diciendo. Si pagas con tarjeta 1600 pesos. Ah, si pagas con tarjeta 1600, 1500 en efectivo. Y 100 del brazalete, que eso se tiene que pagar siempre en efectivo. La vamos a hacer mañana. Salimos a las 10 y media de la mañana. Y tenemos que estar media horilla antes. A ver, os recomendamos este sitio. Yo he estado mirando un montón en internet, pero os lo recomendamos porque está en el área del puerto y tiene aparcamiento privado. Porque si vais al malecón... Ahí hay que buscarse la vida y dejar el coche en la calle. Eso es. Vuelta a los caminos. Miguelito, que es un cogelindes, nos hemos acercado a Balandra para ver si podíamos entrar. Y nos han dicho que no, que son los dos turnos que os hemos comentado. Así que volveremos mañana pasado. ¿Y qué hemos hecho? Pues irnos a dos playas que nos han recomendado. Que se llaman El Coyote y El Saltito. Y que son un poco aventura. ¿Por qué? Pues porque no hay señal de celular, como dicen por aquí. Y hay que coger una carretera de terracería. Lo que viene siendo un camino de toda la vida de Dios. Pero vamos, que aquí vais a coger más caminos que en el Paris-Dakar. Esto es. Adelante. Ya me está timando. Ya me está timando. Ya me está timando. Me ha dicho que son ocho kilómetros por terracería. Y ya hemos visto un cárter que pone quince. Ah, 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 ah. Lo ha dicho Google Maps. Timador. Bueno, pues tras una larga travesía por el desierto, rodeado de cactus y de buitres, o no sé qué pájaros que nos sobrevuelan la cabeza. Diciendo, estos dos incautos no los vamos a comer. Pues hemos llegado a esta playa. Que yo pensaba que íbamos a estar solos. Y no. A ver. Mucha gente no hay. Pero hay gente. Bueno, hay cuatro coches en un kilómetro. A un kilómetro más tiene esto de playa. Bueno, a ver. Cosas buenas, cosas malas de las playas de México. Cosa buena. Puedes llegar hasta la misma orilla con el coche. Cosa mala. Puedes llegar hasta la misma orilla con el coche. Tú estás tumbado al sol. Te llega un señor con una pica. Te pasa por encima. En las que no puedes meterte en lo que es la arena, lo que es la playa, playa, playa. Tienes un cartelito como ese que tenemos aquí. Que te lo indica porque suelen ser playas en las que han ido a las tortugas. Así que si venís con el coche, tened cuidadito. Lo bueno de La Paz es que hay playas para todos los gustos. Si sois de los que os gusta estar en el chiringuito tomando el coco frío, el cóctel y demás. Hemos visto que hay varias. Con restaurantes, palapas, sombrillas y demás. Y luego también tenéis este tipo de playas que son completamente paradisíacas desérticas. Aunque Miguelito se queje porque ahora se ha vuelto el chivarita de la soledad. No. Es que hemos llegado aquí y hay gente. Y no es por eso. No me gusta que hay plásticos en la arena. Eso es verdad. Cuando vayáis a la playa siempre os tenéis que volver con más cosas de las que habéis ido. Eso apuntadito. Que existen este tipo de playas paradisíacas donde podéis estar prácticamente solos. Aunque el siguiente, yo por ejemplo que soy mío, pero no le veo. Música Ah, por cierto. Cuando os decimos lo de que de la playa hay que volver con más cosas de las que habéis llegado. No es que os llevéis las conchitas ni nada de eso. Tampoco es que robéis el coche del vecino. Es que os llevéis la basura. La basuraleza si encontráis más basura os la lleváis. Cuando salgáis del aeropuerto os lo digo por si os pica así el... Ay, me voy a llevar unas semillas de cactus. Ay, me voy a llevar estas conchitas. Que sepáis que hay que pasar un escáner que es solo para que no saquéis ni plantas ni ningún tipo de fauna de aquí de la Baja California. Hoy es el día... Frustrado. De mi frustración. Hoy es el día del no. Hemos llegado a la playa del Saltito que nos había hecho la chica del hotel. Que era una de las playas que le gustaba y como nosotros tiramos de recomendaciones locales pues nos hemos venido a la playa del Saltito. Y la playa del Saltito si quieres darte un bañito tienes que dar un saltito a la vallita porque está cerradita. A ver, hay un cartel que pone que el acceso es solo peatonal que no sé cuánto será. A ver, yo no creo que sea mucho que se ve la playa como al final. Pero que es de 9 a 5 y son las 5 y 9 minutos. To on trip, rozando el drama. A mí no me entra en la cabeza que una playa tenga horario de 9 a 5. O sea, de 9 a 5. O sea, esto nos lo hacen en España y sabéis lo que hacemos, ¿no? Quitamos la valla, protestamos una acampada, dejamos de comer. O sea, esto en España es impensable. Nos encadenamos a la valla que está que cierro la playa. A 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 la playa. Tenemos una playa que es solo nuestra, nuestra, nuestra y nuestra. Y no es para compartir. Después de descubrir que aquí en La Baja hay muchas playas, bueno en La Baja no, en La Paz, porque el resto de sitios de donde hemos estado no hemos visto en ningún momento que las playas estuviesen en horario. Pero aquí sí, pues nos hemos decidido venir a nuestra playa, que como os hemos comentado estamos solos en el hotel, por lo tanto es, bueno es playa privada del hotel, pero ahora sí que es privada, porque es solo para el Miguelito y para la rubia. Para el señor que viene, y para el señor que viene detrás de la rubia. No, ese señor no es segura de mí. ¿Quieres la razón? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!